Gloria, gloria a Dios, le damos gracias a Dios, bendito en nombre del Señor. Hermano Carlos, 40 vigilias, todas las noches en tu página a través de la internet, es para que el pueblo se conecte, bendito en nombre del Señor y busquen del Señor. Hermano Carlos, repítele, te pueden buscar a través de Facebook también. También a través del Facebook, estamos a través del Facebook, tenemos cuatro páginas diferentes del Facebook, ya que para la gloria y honra del Señor, hemos estado, estamos transmitiendo también a través del Facebook, me puede conseguir como Evangelista Carlos Vargas, así es que Evangelista Carlos Vargas, con el Ministerio Alcanzando Almas para Cristo. Si hay alguna dudita que tiene algún hermano, estamos, como le dije, 857-204-4707, 857-204-9775, estamos en 40 vigilias, estamos al pie, al pie al cañón, al pie de guerra, porque esto estamos como el ministerio de nuestro hermano John, en los postreros tiempo, así es que si usted quiere saber qué son los postreros tiempo, lo invito a que lea Mateo 24, y usted va a conocer que los cielos, la tierra, el agua, está ya en los últimos tiempos gritando, dando esos últimos gritos de dolor, y así es que puede contactarnos a carlosvargasprob11.wi.com, alcanzando almas para Cristo, o tvportal.ministeriounido.net. Amén. Ahí conseguimos a nuestro hermano Carlos Vargas, la cual están de vigilia todas las noches, empezando a las 12 de la madrugada. Es correcto, 12 de la madrugada, decimos hasta las 2 de la mañana, pero siempre estamos sujetados al espíritu. Los otros días estuvimos hasta las 5 de la mañana, porque hay mucha necesidad, hermano Pola, hay mucha necesidad. A veces estamos muchos cristianos durmiendo en los sueños de la indiferencia, mientras el pueblo perece, mientras hay vidas que están necesitando una palabra de aliento, mientras el enemigo ataca la mente, mientras que el enemigo ataca la conciencia, mientras muchas personas están en la indiferencia, mientras muchas personas están en el enemigo maquinando para que se quiten la vida, para que se suiciden. Nosotros estamos aquí luchando por esas vidas para que el enemigo no tome ventaja. Lo que pasa, hermano Pola, porque hay muchas personas que han ignorado las maquinaciones del enemigo. Entonces la Biblia dice que cuando nos acostamos a dormir, viene el hombre malo y pone la cizaña, mami, alaba Jehová. Oye, pues disculpa, pero es que cuando me enciendo cuando estoy hablando de mi Cristo. El tiempo es tuyo, siervo. Sí, mientras muchas personas están durmiendo, nosotros estamos aquí haciendo la labor que el Señor nos mandó. Así es que si usted quiere ser parte de estas vigilias, si usted quiere ponerse en la brecha, si usted quiere levantar muros a favor de su familia, si usted se quiere trepar en la torre como un atalaya, esté con nosotros todos los días de 12 hasta que el Espíritu Santo diga, en teleportal ministeriounido.net. Alabado sea Dios. Así que apoye este ministerio. Gloria a Dios. El evangelista Carlos Vargas, también la esposa de él, le enviamos saludos. Alabado Dios. No sé si la sierva del Señor quiere también decirle algunas palabras. Gloria a Dios. Voy a pasar a mi esposa Yarisa Vargas para que así ella también, en la que estamos unidos en este ministerio, en la secretaria, en la que toma todos los mensajes, para que ella brevemente se exprese y los salude. Yo le bendiga, amados hermanos y amigos oyentes. Mi nombre es Yarisa Vargas, soy la esposa del evangelista Carlos Vargas. Y pues como él le anuncia, ¿verdad? Pues yo soy la que estoy aquí como ayuda idónea. Alabado sea el nombre del Señor. Aquí en el ministerio, yo soy pues la que estoy cogiendo las peticiones, las llamadas. Y pues como él anunció el teléfono, 857-204-4707. Ese es mi número personal. El número de él es el otro que él había mencionado, 857-204-9775. Y de verdad que estamos contentos, estamos alegres por lo que el Señor está haciendo, ¿verdad? En nuestras vidas y en las vidas en las cuales nos llaman, ¿verdad? En necesidad. Y para eso, como dice mi esposo, para eso estamos, ¿verdad? Para orar los unos por los otros y buscar estas almas, ¿verdad? Necesitadas. Y hablarles del Señor para que vengan a los pies de Cristo. Este es el trabajo que el Señor nos ha dado, no solamente a nosotros, sino a todos. Porque dice en su palabra que ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Esto es un mandamiento que no solamente el Señor nos ha dado a nosotros, sino a todos. Porque él vino a morir por todos. Mi Dios no tiene preferencia. Mi Dios no hace excepción de personas. Mi Dios vino a morir por todos y él nos ama a todos por igual. Lo único que él no ama es el pecado. Él aborrece el pecado, pero él ama al humano. Alabado sea el nombre del Señor. Y para eso estamos aquí en estas vigilias de poder. Alabado sea el nombre del Señor desde las 12 de la madrugada. Dispuesto, ¿verdad? A orar, a aclamar por estas almas unidas en un mismo pensar y en un mismo sentir, ¿verdad? Para que el Señor se glorifique en una manera especial en estas vidas, ¿verdad? Y ya hemos estado recibiendo testimonios para la honra y gloria del Señor. Que pues las oraciones están llegando, como dice en su palabra, la oración del justo puede mucho. Y más cuando nos unimos en un mismo pensar, en un mismo sentir, como yo dije. Dice en su palabra que donde hayan dos o tres en su nombre, ahí Él está. Entonces, esto es lo que estamos provocando. Aquí unidos, ¿verdad? Para que el Señor se glorifique y sea su nombre exaltado. Así que los dejo. Dios les bendiga. Su hermana Yarisa Vargas, les invito a que nos sintonice, ¿verdad? A las 12 de la madrugada hasta que el Espíritu Santo diga. Porque aquí es que manda el Espíritu Santo. Dios les bendiga y Dios les guarde y les esperamos. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Alabado a Dios. Así es que gracias, hermano Paul, y por tres dos tiempos, gracias a cada uno de ustedes por esta oportunidad de poder llegar a estos tantos lugares a través de este medio. Así es que verdaderamente agradecemos la ayuda que nuestro hermano Paul y a través de mi postrero tiempo estamos recibiendo. Estamos unidos, aquí no estamos cada uno promocionando lo que tiene. Solamente yo promociono al que vive y reina para siempre, que es Cristo Jesús. Alabado sea el nombre del Señor. Amén. Así que puede buscar a través de ministeriounido.net. Alabado sea Dios. Gloria a Dios. Y así puedes, gloria a Dios, estar buscando a nuestro hermano y amigo, gloria a Dios, evangelista del Señor, Carlos Vargas. Una vez más, hermano Carlos, déjanos saber la página web. En la página web, sí, es tvportal.ministeriounido.net, alcanzando almas para Cristo. También Carlos Vargas, CROV11.wix.com, alcanzando almas para Cristo. Estamos ahí en vigilias de poder. Estamos ahí conectados. También estamos por el Periscope. No sé si conocen, muchas personas ya están conociendo esta otra aplicación. Periscope es muy buena también. Ahí estamos en Carlos Vargas, arroba vigilias de poder. Así es que agradecemos a todos estos amigos, agradecemos a todos estos hermanos que están en pie de guerra, por su familia, por su ministerio, por su vida espiritual. Tantas cosas que tenemos, por las cuales tenemos que vigilar y orar. Y el pueblo carece. Por eso la Biblia dice que mi pueblo perece por falta de conocimiento. Así es que si tú no quieres que el enemigo atache a tu vida por la ignorancia de que la palabra no está siendo predicada por muchas personas, te invito a que te conectes a vigilias de poder todos los días. De 12 de la madrugada en adelante estaremos hoy con la vigilia número 15. Este es el propósito de llegar a la vigilia número 40. Así es que agradecemos a los amigos, a los hermanos. Gracias, mi hermano Paul. Gracias, Postrero Tiempo. Y así es que la paz del Señor los cuide y los bendiga a cada uno. Adiós y a la gloria. Amén. Gloria a Dios. Damos gracias a cada uno de los hermanos y amigos que están escuchándonos, están en sintonía. Gloria a Dios pegadito ahí en postrerostiempo.org. Amén. Alcanzando almas para Cristo. Búscalo a través de ministeriounidotv.net. Amén. Dios te bendiga, hermano evangelista del Señor, hermano Carlos Vargas. Ok. Gracias, Paul. Y que Dios los bendiga a cada uno de ustedes. Amén, siervo. Dios te bendiga. Gloria a Dios. Amén. Le damos gracias al Señor. Alabado Dios. Búscalo a través. Y también nos puede conseguir. Puedes conseguir al evangelista Carlos Vargas. A través de postrerostiempo.org. Pulsando en nuestra página de Facebook. Así te dirige. Y va derechito a la página de Facebook. Y ahí lo tenemos también como amigo del ministerio. Amén. Dios bendiga a la familia. Vargas en esta hora. Su ministerio. Alabado el nombre del Señor. Les amamos. Y vamos a estar aquí unánimes ayudándonos los unos a otros. Seguimos con más alabanza aquí en el 1630 AM. Radio Postreros Tiempos. Esperamos que se mantengan ahí en sintonía. Escuchando más alabanza. Dios te bendiga. Hoy en día las iglesias de dos grupos se ha compuesto. Hoy en día las iglesias de dos grupos se ha compuesto. Este es el grupo de los vivos y el grupo de los muertos. Este es el grupo de los vivos y el grupo de los muertos. Los muertos están apagados, los vivos están encendidos. ¿Y de qué grupo tú eres? ¿De los muertos o los vivos? Los muertos están apagados, los vivos están encendidos. ¿Y de qué grupo tú eres? ¿De los muertos o los vivos? ¿Y de qué grupo tú eres? ¿De los muertos o los vivos? Hoy en día las iglesias de dos grupos se han compuesto. Hoy en día las iglesias de dos grupos se han compuesto. Este grupo de los vivos y el grupo de los muertos... ... ... ... ... ... ... ...